hola a todos chavales aquí bichurros 1970 comentando un buen video y estamos en minecraft y estamos en sky ice mira como te sobo la oveja dios mio como estamos como estamos de loco como estamos de loco hoy y ah hombre pingüino ahí está el impresionante el imposible e impresentable hombre pingüino y lo tenemos aquí ahí va que ostia que collejo me da tengo un arco y se usarlo bueno pues a ver voy a ponerme el casco por supuesto y a ver tengo unas chuletas de cerdo esto lo has cambiado por cierto donde has puesto los ah vale aquí arriba no es que fuera de cámara fuera de cámara he estado si he estado haciendo cosillas y he llegado aquí huevos de generación es para generar los aldeanos de los huevos exacto lo que nos haga de los huevos lo metemos aquí vale tengo 5 chuletas de cerdo y perdón he puesto aquí comodita en la mesilla de noche para no irnos a dormir con la estómago vacío y aquí nada lo he dejado así puesto así bonito y ya está sí pero aquí faltan más esto de aquí no es que se ponen aquí 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y estos de aquí 2, 2, 2, 2 bueno pues pondremos aquí y tenemos lo que nos dé la gana bueno entonces también es verdad bueno pues vamos para arriba y vamos a empezar ya porque si no después nos tiramos 3 horas y eso no puede ser pues lo que sí que no he hecho ha sido que no has hecho nos hace falta yo voy a dejar esto aquí esto aquí esto es de todas las hostias que nos hicieron la semana pasada Dios mío tenemos que hacernos unos cuantos picos yo llevo uno entero y otro que le quedan mira yo me voy a llevar voy a hacer otro cubo y lo voy a llenar de agua que por cierto ¿dónde has puesto la mesa de trabajo? ah aquí la he puesto yo aquí la he puesto yo aquí no toca nada no 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 por eso lo he hecho yo o sea tú ¿te crees que no te he visto? también voy a hacer un pico adicional ¿para qué queremos una librería con agudeza 3 y empuje 3? pues porque la pones luego rompes y luego los libros están dentro también es verdad también es verdad bueno esto lo vamos a dejar aquí esto nos lo quedamos aquí eh 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 te gustó la hierba José si si me lo puse así a caldón de la de ti ah yo tengo un cubo de agua 1 más 5 cota de mayas no prefiero la de anti creepers esto por aquí ah y también me voy a hacer un escudo que por cierto te voy a hacer también un escudo ¿para qué? era con pues para hacernos si no vamos a sobrevivir bastante como para que no usamos el escudo bueno ya veremos si lo usamos o no vamos a ver cómo era creo que era una cosa así ajá joder lo acercó a la primera tío para hacer para hacer te voy a hacer tu escudo toma un escudo y eh esto por aquí coño no se pone con el de estos aquí ah no me llevo algo de madera ha sido épico tararán 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 mi tatuaza y luego mi 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 ah y también necesitamos llevarnos con vida que te metes con el escudo que soy capitán américo ah no que soy Hulk vale y me voy a llevar uno de agua yo llevo uno de agua aviso yo llevo uno de agua y uno de lavar me estoy agurriendo voy a por ellos es lo del rey leoncio el rey meoncio no ya tenemos a la toma ya ha explotado no yo no ha sido no tengo antorchas no pero yo sí menos mal y me traigo madera también pues muy bien pues yo lo que te he dicho que por ellos espérate que te doy unas cuantas uuuh donde estás que te estoy haciendo yo estas las tuyas espérate te doy la mitad no no a ti no decía que estoy en un zombis ¿te has pillado? las mantorchas o no no así están ahí vale 10 antorchas que rácano y eso que el catalán soy yo tío no pero sí es que nada más que no me llamo parisa gitana y me cago en un display es que eso nada más que teníamos mira ahí un creeper nada más que tío y escudo recuerda que el escudo defiende las explosiones sí ya lo he hecho yo la tenía puesta ahí pues nada y aquí es donde lo dejamos no lo dejamos un poquito lo dejamos aquí aquí sí lo dejemos aquí y yo aquí ya voy a por ello es que les tengo unas ganas espérate me pongo una charla de un cerdo ves que le he podido dar le he podido dar lo que le estás creciendo por lo que me llevaron ayer pero pues sí vale no le he dado tiempo ni a jonear avance zombie booties no sé qué vale pues esto me lo llevo y le he dejado de explotar un creeper como hay una puerta de hierro espera si me están haciendo la fae no te lo ocupe están aquí hinchando esa pala de frente yo mira yo aquí a ver sí es que cuando le da un que explote ya tío claro es la canción de la rafa es la carrala de explota que explota que explota 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 mi corazón estoy viendo por ahí un spawner tío pues a por él a por él ea ya me lo he cargado un spawner menos tomad por saco por el rey hostia no veo tío vale por ahí ops ops ñasca 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 y aquí toma ñasca y aquí no sale nada más hay más hay más hay más no ahí va coño pero no me quites la antorcha ah no la ha quitado yo me lo he cargado vale vale toma toma esto y esto malvado bandido a ti también te doy venga toma el por saco negro te vas a dar si si ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo detrás tuya detrás tuya toma 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 no se haga una perla de ender no pues no que rácano seguro que era catalán también seguro que era ¿dónde va? uy ¿por qué abres por arriba? que se abre por abajo eso bruto claro que es es más bruto que un arao toma 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 venga ahí ah no ha muerto la bruja me cago en es lo que esperaba yo que morir la puta bruja no ha muerto no ha muerto no ha muerto no ha muerto yo también quiero quemar no ha muerto no ha muerto dame dame veneno que quiero morir dame veneno vale ya está antorcha y antorcha antorchitas pues ya está ahí va ostia ¿ya te están dando otra vez? espérate toma 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 esa recuerda que tenemos que comer recuerda que tenemos que comer que yo voy mal de vida ya ya oye yo voy mal de vida no te preocupes ya están muertos espérate vamos a compartir un poquito una tartita ¿dónde? la tartita no yo tengo chuleta de cerdo me quedan tres pues dame una porque mi tarta la hemos disteído a la puta tío no la tienes en la mano ah ahora pues se ha bugueado pues vale entonces no se vale por aquí está todo bien oye tenemos que coger estos materialidos o algo digo yo ¿no? tú sabes la cantidad que tenemos pero bueno vale vale lo pillamos lo pillamos ostias coño creepy ostias cinco creepers tío ala ¿hay más? no ya están todos muertos yo estoy picando ah 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 no puedes con mi escudo toma toma por saco vale ¿dónde está? que escucho algún zombi por ahí más por ahí estará por ahí yo no escucho nada ni nada yo no sé lo que tú estarás oyendo pero yo no estoy escuchando nada yo voy a coger el carboncillo este y voy a hacerme más entorcha sí que sigue hay un zombi hay un zombi tío lo que no sabemos es dónde por arriba por abajo es que he mirado afuera y es de noche igual lo estamos escuchando y está la superficie no lo sé o algo nos lo hemos cargado todos tío yo diría que sí pero vamos a ver aquí en esta cosa de mi craft tío yo le estoy oyendo así como detrás de mi orejilla por ahí bueno si es que aquí abajo aquí abajo hay más grutas no jodas pues voy espérate espérate estoy haciendo una bajada simplona tengo agua recuerda que te falta hay un montón de material a ver que hay un zopisolo te vamos a meter de leches y ya y ya ¿ves? mira el reston no tenemos mucha reston no es verdad vamos a cogerla ya está ya yo cojo hierro más carboncillo joder regalbón pues tío aquí sí que hay reston ostias pico a tomar por culo ¿no te queda más pico? sí tengo otro nuevo a ven a mí al dietro de mi abuela bueno lo lleváis claro esto por aquí voy siempre preparado que me caigo el vacío ya pues no te caiga el vacío que no está lleno y te hace daño ostias verdad que estamos bastante abajo ¿verdad? sí 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 oye aquí hay un montonazo de materiales o me lo parece a mí sí yo creo que el que creó el mapa puso el el spawneo de materiales aumentado tío con razón porque como cuando te mueres con el modulado de hierro puesta te tienes que hacer otra rápido tío a ver yo llevo ya 14 de hierro ¿sabes? yo 28 pues con eso tenemos un montonazo a ver esta de cerdo y ya pues nada vamos a seguir aquí anda que estoy más perdido tío que vas con la ruta doctor Libbyton vale por aquí no pasar ¿dónde está? por aquí por aquí por aquí es por aquí pichorra sí 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 por aquí arriba eso parecía espérate sí 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 es por aquí lo que ves que a eso te iba a decir una de dos o de escalera o subes con piedras vale y ahora solamente hay que subir pues venga a ver o mira si quieres yo subo y te tiro una de agua vale ya le metrame como una chuleta ¿a qué punto estoy de meterme una hostia? vea agua va también ahí arriba hay un esqueleto que me mira con una cara de hostias hostias lo que sí que hay son muchos bichos aquí cuando es de noche pero si yo he puesto más antorchas igual es que hay un spawn dentro de la puta casa tío oye toma por saco yo por aquí no veo nada y aquí estuve mirando no lo que pasa es que aquí hay zonas que están mal iluminadas a ver aquí hace falta uno y toma y por aquí vamos a poner otro yo estoy ahí está por aquí era por llevar la contraria nada más hay una bruja por allá oh toma oh toma oh toma Dios me ha asustado tío vale no tengo comida tengo que llegar a casa y vivo uy tengo que llegar a casa la puta bruja ahí le he dado esto tenemos un creeper al lado de casa me da mucho cague tranquilo tranquilo tío pero que no explote que no explote y toma tú más la has dado hostia macho así como el puto hay más creepers tío hay más creepers hay más creepers tío que me dan me matan te ayudo toma por culo vale y ahí hay ahí hay un zombi y yo me encargo del arquero va toma mira toma está hecho daño hostia porque me ha dado por saltar para un lado chaval menos mal menos mal no quiero espera que voy a poner más antorchas por aquí oye hemos perdido la vuelta a casa tío ¿por qué? las escaleras ¿qué escaleras? las que acabo de hacer ahora mismo ah vale eso es una escalera vale guay ves eso aquí está muy mal iluminado tío entonces de aquí salen como por ejemplo ese hijo puta que está ahí abajo tío al tío le está dando pa'l pelo hombre yo con el arco soy imparable oye ¿cuándo vamos a ir a por esa obsidiana? pues por la mañana temprano ¿qué será esta parada? por ser casual ¿sabes qué es lo que nos falta? nos falta una herramienta antorchas aquí esto voy a poner a quemar algo de madera tenemos escaleras sí pues necesito escaleras voy a poner dos pues menos mal porque las iba a quemar ahora mismo no ni si te ocurra las placas de presión sí las voy a quemar y ahora bajos pues voy a quemar la mitad de esto no puedo pasar vaya ¿qué estás haciendo aquí? intento pasar no puedo pongo el roblo aquí no pichurrete un poquito más pa'cá creeper va coño va a tomar por culo ¿por qué me ha dado una de lana? va a dar una de lana negra aquí había una una farolita negra oye vamos a dormir por favor para que nos pongan más bichos la madre que me echó polir un día de tormenta que yo quiero coger la carne de marraco y no puedo porque este es toque ahora sí ah dios mío dios tío hay creepers oye ¿no te parece que a ti como que expone mucho más creeper y mucho más bichos de lo normal? pues sí no sé por qué porque seguro que tiene que haber dentro de la tierra algún tipo de creeper de spawner o algo por el estilo ¿por qué les cuesta tanto de morir? morir cerdos soy vuestro amo puedo mataros cuando quiera y toma y toma dios me ha dado menos mal que tengo la pesera anti creepers esta pues entonces vamos a esto no puede ser aquí tiene que haber algo por aquí dentro de la casa yo no veo nada no ahí ya lo pillé ahí arriba que entré a mirar y había un cofre con cosas ah coño lo dije antes es que pues venga es que este está yo diría que está bien iluminado ahora vamos valga mi dios que yo no veo bien iluminados bueno tal ya se ha hecho no desapareció no es que me puse a es que me puse a es que me puse a me puse a a talar todos los árboles para conseguir madera para hacer los cofres persona y árboles en la isla y vale bloques varios por aquí derivado de madera aquí no voy a llenar de nuevo esto de agua antes de que se me olvide ahí está ahora voy a poner a procrear los marraquetes yo no sé rugazo dios mío rugazo sí o sea yo no sé si la gente lo habrá visto pero yo juraría que he visto saltar ah sí sí me ha dado una manzana vamos a ver minerales a ver si este está con la cabeza me tían vale ahora vale ponernos a fornicar como si no hubiera mañana que guarro eres tío no he dicho fornicar no follar ni que dios mío el de los huesos esto las plantas por aquí yo estoy intentando organizar todo tengo un arco encantado tío dios tengo un tengo un arco con poder 4 retroceso 2 y rompibilidad 3 uy ya sabe lo que voy a decir yo vent for bunny fingers toma ya y 11 flechas pues mola tengo 11 flechas otras cojillas pues aquí esta aquí esto lo cierro vale pues entonces eso ahí ya lo tenemos ¿no? o sea esta esta isla se supone que ya está en un supuesto en un supuesto posible esta isla ya está es que no es que hemos pillado el bloque de esmeralda como ítem monumento y esto no lo puedo descraftear porque me importa un poquito a poco lo del ítem de monumento y lo puedo descraftear lo descraftear me da igual si no estamos haciendo los retos ni nada es que eso como no funciona porque estamos en servidor ahora esto por una sola persona no tiene que ser chungo ¿sabes? si nosotros no hacemos polvo para una sola persona es te cagas yo aquí al lado amigo pingüino dime aquí al lado veo como una especie de iglesia pero primero no íbamos a ir ahí abajo pierde el focos pierde el focos ¿quién tiene el pico de estos? de diamante yo no lo tengo está ahí dentro de las plantas amaduras yo me vuelvo loco picando yo lo que sí que quiero es terminar de dejar todo lo que he ido pillando este es un pico de diamante entonces vale guay vamos a dejar esto en las plantas esto también no la patata la patata me la voy a quedar ¿qué más tenemos? ah estamos haciendo ahí espera te voy a pillar más carbón lo voy a poner aquí madera aquí esto esto y esto estos así 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 no este me lo voy a quedar por si acaso ¿lo tenemos todo? antochas vamos a hacer antochas yo tengo dos pues yo voy a ir a minerales y me llevo todo el carbón que he hecho carbón ah yo lo de resto no está lo de resto no está ahí entonces esto vale aquí aquí tenemos seis puertas de hierro tío ¿cuántas antochas tienes? dos aquí tienes 20 vale pues ya tengo 22 vale pues vamos para ahí abajo si no has filación yo no tengo bloques pues madrita lo único que vale ahora viene cuando me quemo espérate esto lo voy a picar con el pico de hierro normal vamos a ver vamos a ver comida esto por aquí eh slabs voy a hacer slabs espérate que voy a hacer también slabs entonces esto dijiste que era que se había caído un meteorito a ver es lo que tiene pinta tío es lo que parece sí una cosita sí el hilo hace falta que lo cojamos ya tenemos bastante con lo que tenemos nos zozobra tío nos zozobra como los barcos si tú supieras la cantidad de hilo que me he gastado para hacer las alfombras es que me sobra hasta para eso pingüinete venga que voy I have a surprise for you es que la obsidiana no era un bloque completo o sea normalmente los meteoritos no he abierto todavía nada los meteoritos son huecos ¿verdad? no bueno pues este sí ¿qué tiene? un montón de cosas que directamente cojo y me lo llevo todo tío ya está vale solo tengo 46 de obsidiana 4 mecheros oye los mecheros nos va a ir de puta madre para cuando vayamos al siguiente dungeon tío porque coge le metes con el mechero debajo se queman todos y toman por saco oye puedes probar a usar el mechero no te vayas a caer tío no el mechero si le das a la a la telaraña la quemas diríalo no lo sé pues nos puede servir si es así a ver espérate que bajo al revés a ver yo no porque soy capaz de caerme al vacío el mechero no no lo quema pues hostias a mí sí hostia que me caigo y yo mirando como un bobo tío uy 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 el mechero se va a la puta con un arco de puta madre si hay alguien hay una suscriptora que ha dicho que le molan tus caídas sí a todo el mundo les mola cuando yo caigo al vacío sí pero adivina quién es pues nuestra amiga Dani ah no Dani un saludo ¿dónde está aquí? ¿por qué me caigo? me cago en que creo que Dani es el nombre de su hijo pero no sé exactamente no sé no sé decirte es que se llama Dani Rain pero claro no sé si eso es una combinación de nombres bueno que ella si cuando vea este vídeo y lo escuche que escriba tenemos curiosidad somos curiosos no tú tienes curiosidad yo no he dicho nada no me dejes mal vale maderas y derivados fuera quita aquí aquí bueno en verdad esto me va a servir en verdad o en mentira esto me lo llevo también oye dime ¿sabes que molaría para tener materiales cuasi infinitos? hacer un portal al nether ¿quieres hacer un portal al nether? hombre a ver pues pues si quieres podemos hacer un portal al nether mira yo lo haría aquí yo lo haría aquí en esta casa mira lo tenemos ah mira pues está muy bien pensado porque está súper bien planteado mira vamos a ver uno dos y tres vale esto de aquí eso que oís es mi hija y sus amigos vale podemos subir estos de aquí y los otros tres estos de aquí arriba ¿qué te parece? pon aquí una escalera que queda feo o raro ¿una escalera? ¿dónde? aquí y ah vale después yo lo dejo bonito espérate tenemos que mirar a ver que nos quepa bueno en realidad tengo yo aquí una escalera mira se la ha puesto ahí pues no eso hay que quitarlo no pues no no hace falta quitar ¿funcionará? sí ya está nos vamos al infierno vámonos al infierno a ver si no crashea crasheará o no crasheará escapar igual crashe pone descargando el terreno o sea está con un camión descargando el terreno pues yo me he quedado aquí así que yo también oh no he pasado pasé al siguiente nivel otra cosa es que no acabe de cargar los chunks es que yo intento entrar y no me deja ya estoy ya estoy ya estoy vamos a ver vamos a ver yo sé yo sé que podía entrar vale vale no 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 es que está va un poquito lagueado vale y de hecho yo esto lo voy a picar pero ya empieza es que ahora que mira algo ya está ya está liado sobre todo acuérdate de no tocar ningún cerdo zombie yo me voy llevando oye está el servidor un pelín lagado si un poquito será porque está generando mundo y al estar generando mundo aquí pues liando la parte claro que nunca hemos venido al nether nope fallo nuestro pero bueno así la gente también ve de que no hacemos tu ambas bueno lo que es onda yo estoy viendo yo un cacho de fortaleza de nether donde ahí donde estoy apuntando encima de la hostia es verdad ves como si que había visto bien es que me tengo que limpiar las gafas o sea ahora estoy empezando a sufrir el efecto niebla que es cuando tienes suficientemente cosas por delante como para que veas borrosito pero no después te limpia las gafas y ves todo en hd o sea este coconudo server close fichura abandonada la partida no yo no la he abandonado se ha caído al servidor a ver si puedo volver a conectar yo diría que no un momentito que lo abro es que tengo suerte y cancelar y no es otra cosa no 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 si a ver te lo confirmo aquí tienes el de pichulón por si queréis entrar en pichulón ha craseado ha craseado ha craseado se habrá cargado habrá habido una sobrecarga de chunks y es lo que pasa a veces pero no oye llevamos ya medio hora grabando no hombre no pero hay que terminar el episodio tengo hambre pero se acaba de cenar que me estás contando yo no he cenado estoy a dieta si si eso es lo que te dices a ti mismo pero no es verdad ahí pone bolita craft 2 pero es que no he sido muy vago como para tenemos una persona en el skyward de pichulón como mola y este es el servidor de max pero lo tienes siempre en 1.8 no quiero actualizar muy capaz a ver yo ya estoy dentro de nuevo vale iniciando sesión descargando el torano descargando el torano por ahora va bien a ver si vale ahora vale ya estoy dentro ya estoy dentro vale tiene buena pinta te has puesto a picar como si no hubiera un mañana no no he picado nada ah y lo que estás haciendo que es picar dos cosillas ah claro dos cosillas mira ya estoy viendo por ahí ahí al fondo estoy viendo ya un montón de blaze estoy viendo un wither ahí al fondo ¿me ves? ¿sabes dónde estoy? ¿te he dicho ahora? no a ver dónde estás espérate que voy mírame mira el portal mira el portal sí 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 no te estoy viendo ya nada tienes por aquí por aquí no y aquí veo yo en el puente no le hagas mucho caso al fondo vale vale no hago caso ves hola ahí hay un cacho de puente y en ese cacho de puente hay un que hace un cerdo como tú en un sitio como este pero ¿qué le estás haciendo a hacer? estamos conversando trío sí vale pues ahí ahí hay un wither cretón ven sí lo veo pero está allí tope lejos tío a ver yo lo que haría es hacer un pedazo puente de aquí para allá y desde ahí para allá tal pero a ver yo esto lo decía el por qué es vale porque me he puesto a picar dos segundos y tengo cuarenta de netherrack vale entonces la historia es coger madrid aquí para podernos hacer los puentes y lo que necesitemos ¿sabes lo que te quiero decir? para no tener que gastar así a todo lo puto bruto de las islas más que nada y vamos como nos pique como nos toque ya tengo ya tengo por ejemplo y ahora ya tengo un stack de netherrack mira pues vamos a ampliar un poquito el caminito en dirección al portal ¿me ayudas a liberar el camino en dirección al portal? por el camino que lleva al portal es que claro así ayuda a no perdernos y dejamos la zona del portal más abierta más a la vista pues es una zona muy abierta a todos tus sentidos ven a la zona de Sky Island lol ¿quieres tener un momento con tu pareja? vente a Sky Island ¿quieres librarte del pesado del hijo de puta el vecino de abajo que te pone la música heavy a las 4 de la mañana pedo perdido vente a Sky Island es el el momento de placer ¿sabes que me estaba acordando tío? tengo un paquete de texturas que me envió me envió un amiguete los del los del elefantín ¿vale? que aún no sé si tienen no sé si aún tienen su servidor o no y me enviaron un paquete de texturas que era te partías muchísimo tío porque en vez de cambiar las imágenes y tal lo que cambiaban eran los sonidos me quedas en pico ¿eh? me quedas en pico bueno a mí me queda poquito también yo es que con bueno va voy a continuar dos más para un stack y no sé si acabaré el pico ya para lo que te queda pues se acabará bueno ¿tú cuánto llevas? pues llevo dos stacks y trece espera un momentito toma catorce hostias 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 me cago en largo de un tanque tío yo lo he parado no no le paro yo ¿ah sí? sí le he puesto un piedro ahí le salí con un cuidado pero yo me alegro de que el nether sea normal tío sí pero de todos modos sonidos a ver es un mapa modificado no creado con mods y nada por el estilo ¿eh? que hay muchos mods que te ayudan a crear mapas y tal y después coge y lo sube en survival ¿vale? porque entableé amistad con un mexicano que subía mapas de survivor vale oye tenemos 3 stacks y pico 3 stacks yo pico me parto a ver si no graseo de nuevo espero que no solamente graseo porque estaba generando mundo claro que no es no es el personaje del lol es el mundo de minecraft voy a irme ya al otro lado vale y a ver si no ahora sí que me doy dos y pico vamos a cruzar al otro lado aquí en el quinto milenio veremos lo que pasa cuando atraviesas el portal de obsidiana pues es de noche y tenemos que ir a dormir pero cagando leches eso es lo que ocurre no me hagáis mucho caso ¿eh? oye pues está en la que observador porque ah vale 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 pues he salido ole parece que un bloque de blanco para casa para casa para casa para casa corre 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 a dormir hoy tengo mi nombre el salto del gato vea aquí tengo menos sitio para hacer el salto del gato no puedo Dani lo siento díselo a él este que está aquí este es el que tiene la culpa de que no puedo hacer yo el salto del gato lo que le mola a la gente el salto del gato no veas vale pues tengo aquí herramientas y antorchas vale voy a dejar como que tres mecheros oye ¿dónde ponemos minerales ponemos el cuarzo pues vale ya está claro ahí está yo tengo nueve de cuarzo y catorce no tenemos una mierda de cuarzo ahora que nos faltemos treinta y cinco minutos yo creo que va a ser momento de ir a la iglesia vamos a rezar ah joder ¿será cabrón? me mete un cuello con el chaval para atrás espérate que le voy a dar a la cueja venga vente pa' aquí vente pa' aquí vente pa' aquí venga pero pedazo de niga vente 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 venga ven acércate te voy a arrancar los ojos de ender venga ¿dónde estás? ¿dónde estás? déjame salir que lo voy a dar un pozo en la boca no no es que me tengo que dar aquí porque aquí no me lleva mirad espérate que coma te vas a esperar un momento que coma y voy pa' allá a darte lo tuyo papi ya lo he matado yo ¿me ha dejado algo? no me ha dejado un bloque un bloque de césped bueno mira un bloque de césped nos puede servir guárdalo no sé para qué pero nos puede servir guárdalo guardao a ver pues ahora tenemos que irnos a la iglesia decimos que bajamos a ir ¿no? esto por aquí esto por aquí un pasito pa'lante María ¿cuánto me queda? ¿me queda mucho? no sé cuando tu culo toque césped has llegado por ejemplo ya oye mi espada está bastante gastadita y no tenemos pico vamos a volver yo tengo sí sí tengo el pico de diamante ah vale pero estoy viendo estoy viendo voy a por el spawner este spawner va a morir coño lo quiero poner encima así uy lo que es esto uy lo que hay aquí arriba chaval yo me cargo el spawner tío pero te requieres cargar el spawner ah sí voy que llevo el pico ahí está toma ahí ahí hay cosas ahí hay algo ahí hay algo tío oh ahí hay un esqueleto que me mira con una cara de yo no voy a bajar que había pues un montón de coño y esto coño y esto pues sabes que es lo que tenemos ya ¿verdad papi? vamos a por ello vamos a por ello que podemos encantar vamos a por ello que podemos encantar vámonos antes de que venga un arquero me dé un flechazo en el culo y pido las 64 librerías me tengo que hacer una espada nueva oye hay que cerrar la puerta de la casa donde tenemos el portal cerrar esta cerrar y yo me tengo que hacer un pico nuevo vale voy a ir metiendo ah verdad voy a poner las librerías espérate ve retirando lo que puedas que vamos a tenemos 64 librerías es decir para hacer lo que queramos y más ¿tú no tienes hacha? si lo estoy haciendo muy bien dale mira vamos a ver un momento me pongo aquí la madera no este no espérate un momentito vale pues se tiene que rellenar lo que hay dentro de la madera vale y aquí te has pasado de otro tío bueno tenemos un montón no eso sí pues solo hay que solo hay que poner los que faltan aquí y ahora aquí ya que estoy voy a poner un poquito de luz aquí no 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 la luz quita potencial ¿quién te ha dicho ti eso? pues no sé mi experiencia oye ¿tenemos la pizlazuli? no lo sé pues me acabas de dejar esa pregunta como que muy loco porque me parece que no 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 tenemos la pizlazuli pues vamos a por la pizlazuli sí ¿y dónde hay? voy a dejar por aquí pues cerca de casa había un bloque de la pizlazuli ¿dónde? espérate que te lo digo en cuanto dejo aquí la madera y mis cosillas sí, espera tengo que hacer también más losas tenemos losas ¿no? más losas aquí tenemos las cosas pues teníamos la pizlazuli ya lo he visto la pizlazuli necesito un pico de hierro hazme un pico de hierro hazme un pico de hierro no 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 de diamante no lo quiero que lo dejo ahí antes de que te caigas ¡dámelo! hazme un pico de hierro y yo voy poniendo las losas en dirección mandando todo el día mandando caí ahí hasta un cofre oh, esta hecha de hierro me la quedo a ver eh minerailos uy, uy ya 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 me voy a caer creo que voy a dejar no te caigas todavía no te caigas por favor no te caigas todavía así que voy dejando las cosas que tienen valor aquí antes antes de que la palme esto vale entonces querías tú un pico de hierro vale bien así me gusta empezar por el principio un churro ahí estamos bueno porque si me caigo con lo que tengo bueno tengo unas botas encantadas muy chulas con protección 5 cabrón ¿dónde la has sacado? pues seguramente de un cofre pero es que directamente eso es algo que tú tienes que aprender a hacer tío con la cantidad de cofre trampa que hay aquí no abras el cofre pícalo también es verdad ahí te voy a dar toda la razón mira por dónde así seguro que no no nos explota nada en la cara eso es verdad zaspas me metes un zaspa y disfruta esta hacha la voy a juntar con esta y así tenemos media hacha hay un calamar que se ha ido al infinito hace el infinito y más allá a ver cómo ando de todo espada de hierro la tengo aquí tengo esta voy a empezar voy a empezar con la con la espada buena la que acabo de hacerme aunque no es sin cantar la nivel 20 a ver qué me darían un segundín solo un momentito 41 minutos coño quieres bajar joder con la hitbox de los cojones a ver qué me darían agudeza bueno has dicho que tenías la pila azul y no aquí hay un montón de la pila azul aquí es muy relativo pues oye da igual qué cojones voy a por ello a tomar por saco yo voy a por la parte de abajo si quieres venir te viene no 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 que está aquí que está aquí no me ves no me ves dónde pues donde estaba el spawn vete de dirección al spawn y seguro que ves hay un caminito ampliado ¿qué spawn? donde en teoría tenemos que iniciar y al final nos caíamos al suelo y moríamos que no leche que yo estoy ahí ya en el templo este pues voy a poner estas lositas un momentito y ahora voy a echarse una mano vamos a empezar suave ¿vale? porque ya estoy harto de recibir collejas mira entonces como uy este glowstone me lo llevo yo voy de camino me has hecho un pico ¿te lo has llevado o lo has dejado en la cama? me he hecho uno y me lo he quedado yo al final como no está oye tenemos un cubo de lava si yo te lo llevo vale pues tráetelo porque lo vamos a necesitar vamos un cubo de lava un cubo de agua me llevo mi arco y me llevo tengo que hacerme un pico dos tres y necesitamos madera allá abajo hay un cofre hay un cofre papi hay un cofre hay un cofre papito y madera y hay spawners para aburrir como siempre desde aquí no llego ¿no? pues voy para allá con esto si no llego tampoco ¿dónde estaba la iglesia? que me he perdido ah vale ya veo voy la madre y te echó por ir un día tormenta voy voy con la lava voy estoy yendo de camino y me llevo mi arte encantado que es genial Dios mío que es que tendré unos nervios cuando llegas a un sitio así y no es mejor limpiar lo que hay arriba también no sé es que tiran tiran a mala leche es que tiran a mala leche ¿yo qué quieres que te diga? roca ¿te has caído? no, no me han dado un porrazo oye pues tenemos que buscar un modo de bajar sin morir toma por culo pues uno es poner menos a ver si te puedo poner yo por aquí espérate que voy a tirar la lava pisura salte de ahí en la que voy a echar la lava tranqui, tranqui un momentito si tengo una cosa que les gusta mucho también mira, mira como disfrutan ay, como disfrutan mira quita, quita, quita quita, quita que lo he destruido tío ahí ahí tu huevine es que ahí abajo hay un cofre sí venga voy a tirarme a ver que encuentro ala ala si es que yo aquí desde arriba quemando poquito a poquito y va el puto espartano este joder ala madre mía la que haya que liar vale tengo un problema pintura ya, ya no, no ya lo veo que tienes un problema pero gordo pues no te puedo ayudar y aquí hay una vaca que me mira he muerto y creo que había lava por ahí así que creo que se ha perdido algo sí todo porque es que eres un jodido salvaje pues tienes que ir a recuperarlo tío tienes que ir a recuperarlo pues tú no sabes la que hay aquí abajo liada ¿sabes? pues menos mal que he echado el cubo de lava a ver que hay allí un arco vale, vamos a ver el arco es bueno y si pillas unas botas son mejores aún tío vale, no sé qué es lo que he podido conseguir vale, aquí tengo tío, es que es de noche y ahora no, no no vale creo que he conseguido recuperarlo todo hostias tú te estás hinchando palos con algo, ¿verdad? que estoy peleándome llevo un rato enorme peleándome con un zombie vale un guía de camino me he dado cuenta y ahora yo como bajo tío un momento, no ya subo yo pero el cubo el cubo tiene que morir bien, ya tengo ya tengo yo un arco a ver mira, otra de Glouston ah, de piedra gritada la he tomado por saco y esta la mierda también y esta la mierda esto me lo quedo esto me lo quedo cinco telarañas no sé para qué me servirán pero bueno y un filete pues tengo un filete que me lo voy a comer ahora para dejarme el sitio el cubo lo has tenido que sacrificar ¿no dices? ¿y las botas las tienes tú o las he perdido? no, se han perdido mierda pues sí a ver voy a tirar esto de agua para coger más agua vio que viene una araña venerosa cago en muerta vale, ya he puesto aquí vale, ya he recogido la lavada vio que viene más arañas es que ahí tiene que haber una esponera de arañas porque me está dando pa'l pelo, tío oye, compañero dime que tienes arañita ¿dónde estás? la hostia tú te llevarás ¿tienes losas o algo, tío? algo para darme para moverme y algunas ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? espada tomo, una espada un pico esto de aquí pico solo tengo uno pero toma, te lo doy y un escudo creeper, creeper, creeper creeper, creeper lo como yo vale pues menos mal que me puse ¿y tienes bloques por ahí? sí, ¿de qué quieres? de lo que sea da igual es para subir vale ay, coño espera, no, no, no no lo suces toma un stack de netherrack ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿hacerlo desde arriba como el otro día? sí, desde luego pues aquí hay arañitas tío coño, costia me ha dado la puta araña tío me cago en pero hazla tío pero ¿dónde vas? ¿dónde vas? motiva ¿dónde vas? ay, la jaraña le pide el mans vale yo como no tengo pico ahora pues me tengo que joder y hacer el que no toque más no, no no me equivocaba no me equivocaba aquí es que hay directamente spawner de araña ¿dónde? aquí arriba vale lo que no tengo yo no tengo pico tío de guay ahí mola ahí mola deja, deja, deja que se te pide palos no, me he caído adentro tírate abajo tírate abajo tírate abajo no, ya me he muerto joder en serio la puta araña pero ¿qué más leche tienes? hijo de puta que le piques a tu güera maderas voy a hacer picos sí, tráete un pico para mí uf, qué tenso, qué tenso, qué tenso hostia, tengo más tengo manzana tomas pa'l culo hay, está entonces tírate chicas de puta otro hacha un pico otro pico y ya está no, bueno es que me voy a me voy a hacer un poquito de equipo ¿estás ahí compañero? sí si me ves arriba estoy peleándome contra el puto Spiderman la puta araña de mierda joder armaduras hija de una furcia es que necesito un pico tío voy, voy, voy hay aquí un spawner me está jodiendo mierda uy, qué pelo me ha ido voy, voy, voy uy, qué pelo me ha ido hostias, hostias adoma pa'l culo espérate que me llevo lo que es y llevo un stack de n de rack venga, voy para allá voy para allá voy para allá es que tío hacerlo de noche no es buena idea no no es buena idea podré con vosotras es que espérate que me coma la manzana que lo dicen los médicos manzana en corporezano ahí lo llevas no, si he conseguido todas tus cosas que tenías por ahí ah, pues bueno, parte de ellas mira que hay hay un huevo de cosas, chaval pues necesito me va a hacer falta un ah, no, mira aquí le quiero una espada hostias oye, están cayendo las cosas pero que no veas de rápido sí pues mira voy a intentar volver a hacer lo de antes que va a ser subir aquí arriba y claro, ves que no me hemos puesto tantos chas aquí ay putos araños oh, Dios mío que angunia yo me voy, tío me voy que aún me van a matar y me voy a cagar en todo lo cagable porque llevo mucha cosa voy a dejar todo lo que tengo y tal y después ya volvemos oye, llevamos 51 minutos esto es muchísimo ya me lo estoy pasando muy bien no sé, tendré que volver a buscarlo tengo que volver a buscarte me he quedado a medio corazón, tío tienes que venir voy me he ocultado seguro que me ves porque estoy dentro sí, sí, sí te estoy viendo te estoy viendo tranquilo ves un montón de netherrack vale pues me tienes que traer comida vale pues ahora estoy aquí nuestro fallo ha sido no poner antorchas oye, limpio lo de silverfish que casi muero por un silverfish que he visto ahí ¿está por ahí, tío? sí, está muerto no, no, no lo estaba matando yo prepara comida porque me hace falta comida mucha comida ahí está uff, tío, estaba muy mal hostias en serio pero ¿esto qué es? esto es el momento de taparse esto es ESPARTA sí, voy a tapar aquí con lo que sea vale porque esto no puede ser y oye vamos a dejarlo por aquí yo voy despidiendo y cha porque si no se nos va a convertir esto en la de Dios es Cristo oye, pero no oye me has dejado coño, las putas mierda, las arañas y toma una uff te he lanzado la hacha no, si no puedo cogerla ya uy uy uy, qué espérate ¿qué estás viendo? que estoy viendo toma toma este arco y la mitad de las flechas guay no hay que hacer esto ¿no? vale ahora mi peto por aquí y ya está haciendo de día pero bueno yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque yo no puedo más son muchas emociones para mi pobre corazón y bueno bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado 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 y todo lo demás y para ver más vídeos suscribiros a mí en nuestros canales que son vuestros canales eso hasta luego chavales nos vemos en un nuevo gameplay adiós adiós adiós